Y hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cracks. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, gente. Y bueno, gente, el día de hoy salió una nueva agenda semanal. Y como pueden ver, aquí está la agenda semanal. Son estos los eventos que van a llegar esta semana. Y como pueden ver ahí, dice el día miércoles va a llegar el evento Acción de Gracias. Y seguro muchos están preguntando cómo va a llegar este evento, ya que va a tener el Samurai Zombie, el traje rojo, la bufanda y todo eso. Así que, cracks, para los que se preguntan cómo funciona, ahorita les muestro cómo funciona el evento, gente. Pero antes, decirles que me ayudarían muchísimo suscribirnos al canal, cracks, ya que estamos a muy pocos de llegar a los 10.600, gente. Así que, vamos por esa meta. Yo sé que con el apoyo de todos ustedes lo vamos a lograr. Y bueno, gente, ahora sí, el evento funciona de esta manera, cracks. El evento será de esta manera, gente. Aquí, en vez de aparecer estos trajes, van a estar apareciendo todos los trajes que aparecen en la agenda semanal. El traje del Samurai Zombie, el traje rojo y todo eso. Y también, en vez de que sea el Coy Tortuga, va a aparecer la bufanda. ¿Y cómo funciona este evento? Bueno, este evento es muy simple. Es como el evento que siempre suelen llegar con el traje, como llegó también con el traje Cobra, con el nuevo traje, ahora que se puede cambiar de color. Igual, tenemos que girar y tenemos que elegir este evento y que nos toquen 5 tokens para con ello reclamar la skin. Y si no nos toca los tokens, no vamos a poder reclamar. Bueno, en esta parte vamos a elegir cualquier skin. Por ejemplo, en este caso vendría la skin de Samurai Zombie, la skin roja. Y nosotros vamos a escoger con cuál skin vamos a querer jugar este evento para obtenerla. Y después, si tenemos suerte, nos va a tocar los tokens para completar 5 y ganar la skin principal. Y para ganar la bufanda, solamente necesitamos darle giros como en el evento donde llegan los puños, así de la bolsa de premios. No vamos a necesitar juntar tokens, ya que la bufanda va a llegar así por premio separado. Así que gente, es así como va a estar llegando este evento. Es un evento que si no te sale, te vas a terminar gastando 1500 o más diamantes, ya que este evento ya llegó así de esta manera. Y yo saqué aquí la skin verde, como pueden ver ahí la skin verde, esa skin del centro. Y también el cuello de tortuga y me terminé gastando como 1500 diamantes, algo así. Así que pueden ir a ver el video cracks por si quieren ir a ver una referencia más o menos cómo funcionaba ese evento. Y también gente, en la agenda semanal aparece el evento de torres del rey para ganar la barba del viejo. Y también lo subí al canal para que vayan a ver cómo funciona el evento de torres del rey, gente. Así que ya saben, esto fue todo por el video de hoy cracks. Espero que les haya gustado el video y espero que hayan entendido cómo funciona este nuevo evento. Y ya saben que me ayudarían bastante suscribiéndose al canal cracks para llegar a la meta de los 10.600 suscriptores. Y bueno gente, nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós gente. Chau, chau. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y toca todos los botones y dale el producto. Chau.